Seguimos adelante con los temas de en vivo Para que lo siga bailando, lo siga disfrutando Se llama El Tabaco, mi abuelo, ¡báilalo! ¡Te la tocamos! ¡Vamos a bailar! ¡Sabroso! 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 ¡Tiene ritmo! ¡Tiene sabor! ¡Eh! ¡Sabroso! ¡Aquí será! ¡Vaya Martín Vázquez! ¡Híja! ¡Aprieta! ¡Híja! ¡Ese es el ritmo y sabor! ¡Váyalo! ¡Héchoselo! ¡Vamos! ¡Se vamos a poner! ¡Ese es el ritmo y sabor! ¡Viva y lo! ¡Viva y lo! ¡Eso! ¡Ven a caballito cansado! ¡Ah sí! ¡Qué cumbia sabrosa! ¡Vaya! ¡El saludo! ¡Ven a los amigos con este mix! ¡Eso! ¡Te la tocamos! ¡Eso! 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 ¡Vaya a prove! 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 ¡Vaya a prove!